El reto FIT financiero de Alicafi ha sido una maravilla para nuestra familia, ir aplicando poco a poco lo que vamos aprendiendo, cambiando nuestra mentalidad de cómo llevar nuestras finanzas, tanto familiares, incluso empresariales y personales. Lo hemos podido ver, los cambios que se han generado en nosotros, antes gastábamos en deliveries todas las semanas, era increíble, no nos dábamos cuenta y gracias a Alic pudimos detectar esos gastos hormigas que teníamos, también otros gastos fantasmas que no nos damos cuenta y tenemos ahí. Y así muchas otras cosas en las que nosotros hemos ido aprendiendo, aplicando, esperamos seguir llenándonos más nuestra mente de conocimiento en cuanto a las finanzas, porque como dice Ali, el orden trae bendición y realmente que así lo hemos podido comprobar durante estos 28 días del reto. Muchas gracias Ali y al equipo.